Nuestra Virreina 2020 y que cubrirá a Nuestra Reina en caso de accidente o alguna situación que le impida participar en Mismundo es Camila Tobón Andrea Montero es la nueva señorita Costa Rica 2020 y la corona de la edición 2020 se va hasta Limón Jessica Jiménez de Costa Rica Mundo 2019 hace entrega de su corona a Andrea Montero Hola Cami ¿Cómo estás? Vamos a esperar a que se conecte un poquito de gente estamos en vivo ¿Cómo se siente el mamá al top y estas cosas? ¿Qué habías pensado antes de hoy? No, o sea había estado muy tranquila pero obviamente visualizaba un montón ganar y por mínimo llegar al top 3 cuando me llamaron estaba que se me salía el corazón y me sentía demasiado feliz demasiado contenta y dije bueno aquí Dios ya tiene todo escrito sabe quién le conviene y sabe qué para cada quien y bueno aquí estoy gracias Cami gracias Cami te ves bellísima vamos a divino divina Cami gracias gracias a todos los que están por ahí vamos a llamar ahora a Andrea que nos va a acompañar también un ratito ¿cómo te sentís André? súper feliz creo que uno se ha ido en cuenta cuando uno le pasa como se sienten lindas cuesta un poquito darse cuenta de la gran bendición que te sentías que muy emocionada por lo que viene bueno nuestra reina y reina de la edición 2020 chicas muchísimas felicidades y bueno nos espera un año y dos meses de muchísimo muchísimo trabajo gracias en serio y Cami te tienes que ir ¿verdad? ok ok André cuéntanos ahora sí ¿cómo te sentís ya? ¿qué tal el llamado al top 3? ay bueno la verdad es que soy súper contenta y soy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado en este proceso porque no han sido ni una ni dos ni tres creo que la mayoría de gente de Bambuco me ha estado apoyando así que se los agradezco con todo el corazón y a mi mamá y a mi novio por estar aquí hoy que se vinieron desde Limbó voy a las 4 de la mañana solo para ver un y a todas las personas que me han estado con las personas ¿verdad? yo soy de evidencia de que los jóvenes que se cumplen y mi opinión va a ser de más trabajo porque no ha sido mi candidatura así que bueno yo espero que estoy tan feliz como yo André ¿qué se siente escuchar no más bien es no escuchar tu nombre en el momento del llamado de la reina André ¿qué espera la gente? ¿qué puede esperar la gente de tu proyecto social y qué qué pensas hacer en los próximos días ahora que ya tenés el título de la banda de Cidrita Costa Rica? bueno no hemos dejado de trabajar nunca en los Kids así que esperen que sigamos trabajando y ahora aún más fuerte porque esta plataforma no respalda así que estoy segura que con la realización del CNB vamos a tener a muchas más personas André muchísima gente de Limón felicitándote muchísima gente de Limón orgullosa de vos un mensaje para terminar para toda la gente de Limón que está conectada y viéndote y apoyándote durante toda la noche creo que entre nosotros debemos ser más solidarios eso nos hace falta y sé que cuando nos unimos podemos crear cosas muy buenas en Limón ha habido muchísima gente que no ha escuchado y ha quedado creído en mí y sé que en el resto de París también así que muchas gracias y espero que estén tan felices como yo porque ahorita no pienso de la felicidad bueno vamos a hacer una toma de lejos de nuestra reina y con esto terminamos muy pronto van a poder ver todas las fotografías en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales de nuestra coronación chao ¡Gracias!